Hola amantes de las plantas, los saluda su amiga Yvette, listos para un nuevo video. El día de hoy les traigo uno muy bonito, quiero mostrarles las plantas que adquirimos recientemente, como van a quedar aquí en este patio. Queremos pues como les digo poner pocas plantitas que luzca bien bonito, muy acogedor y pues mostrarles como ya armamos el comedor, voy a mostrarles ya como quedó bien bonito. Amigos si ustedes están visitando por primera vez el canal, los invito a que vean los videos anteriores, por ahí les tengo contenido bien bueno que les va a ayudar ya sea para sus suculentas o otro tipo de plantitas. Entonces vamos a iniciar con este video. Quiero mostrarles primero como voy a estar sacando una matita de esta begonia. Esta begonia es una begonia tuberosa, son varias matas juntas, voy a aprovechar para quitarle la tierra que trae del vivero. Esta es una plantita que ya tiene, a ver, ya un poco más de dos meses, ya va para los tres meses que la adquirí. Ya creció un poco aquí conmigo y como les digo que estas plantitas son como nada más de temporada. Pero también lo que no les ayuda es la tierra que traen. A mí no me gusta trasplantarlas de inmediato porque esta es una planta que se resiente bastante, cuando nosotros la manipulamos, tocamos sus raíces, pero lo que quiero hacer es quitarle una cosita que traen en la raíz, una telita, que esa telita les impide también crecer más. Le voy a estar retirando toda la tierra que tiene y también esa telita se la voy a quitar. Y la voy a estar pasando al sustrato que yo utilizo para las begonias. Ese trasplante de la mata grande lo voy a estar compartiendo por la página del Facebook. Por ahí también los invito a que me visiten por el Facebook. Me encuentran igual como Ivette Suculentas y más. También les comparto videos cortitos sobre todas estas plantitas que tengo aquí. Una vez que ya la voy a pasar a esta maceta pequeña, la voy a regar y le voy a colocar su portamacetas. Y ahora sí, la voy a colocar en un lugar fresco y sombreado, como les digo, que es lo que les encanta a las begonias. Y qué mejor lugar que el patio. Entonces vamos a ver cómo van a quedar ya todas estas plantas. Esto ya no es gracioso. Tampoco es divertido. Este no me gustó. Este regalo no me gustó. Que no combina. No combina. No, pues no. Eso ya lo sabemos. Un volante. Estas son algunas de las plantitas que compramos para poner en el jardín de enfrente. Estas son, todas son plantitas anuales. Son plantas de temporada nada más. Son plantas que les gusta el sol y que les gusta el agua también. Los hibiscos son plantas que pues les gusta mucho la humedad. Pero miren amigos, cuando están plantadas directamente en el suelo, yo siento que son plantitas que se cuidan solas, que no tenemos que hacer nada. Ya cuando están en maceta es como que sí tenemos que estar más al pendiente de regarlas. Entonces, estos van a ir plantados directamente en el suelo y pues aquí los compro nada más de temporada porque no toleran las bajas temperaturas. Y la razón por la que yo no los resguardo es porque siempre les digo que a mí me gusta darle prioridad a las plantas que pues no se me hace tan fácil conseguir. Y pues estas también como son un poco más accesibles, están a mejor precio pues que las otras que yo resguardo. Y pues también compramos más petunias, algunas calibro anchoas. Estas no las voy a dejar en maceta. La razón por la que las compro así ya como en tipo arreglito es porque vienen combinadas. Me gusta más que cuando vienen como una maceta pequeña. Dura bastante tiempo esta plantita plantada directamente en el suelo que dura más que en maceta y también crece más, crece más. Es lo que me gusta bastante. Y pues estas son las petunias que les dije en el video anterior, que les di un tour por Jondipo. Les estaba yo diciendo que andaba en busca de estas petunias. Me gusta bastante este color, miren. A mí me gusta mucho el color moradito, el fucsia y el rosita. Me gusta bastante. Y a mi esposo le gusta mucho el rojo. Aquí está un hibisco rojo, miren. A él le gusta el rojo. Bueno, saben que también las petunias que habíamos comprado anteriormente. Yo les había comentado que les iba a hacer el video. Pero mi esposo me sorprendió que las plantó. Fue un día que el día primero de mayo, ya los del trabajo. Y yo me fui a dormir temprano, que no sé por qué venía tan cansada. Y le digo, me voy a dormir. Me dormí muy temprano. Y él dice que para sorprenderme, porque les comento por ahí que estuve de manteles largos. Entonces, yo soy del día 2 de mayo. Entonces, el día 2 de mayo era mi cumpleaños. Y mi esposo quería sorprenderme, dice, con el jardín bien bonito. Así que quitó las florecitas que estaban dañaditas. Y me puso las nuevas petunias. Y al otro día, sorpresa. Y yo, no, yo quería hacer un video. Pero estas sí, amigos. Sin falta, les voy a compartir cómo las vamos a estar plantando. Bueno, déjenme mostrarles ya cómo se ve de este lado. Con el comedor, ya está armado. Ya lo armamos. Y estas son algunas de las que vamos a estar trasplantando más adelante. Estas las quiso comprar él porque dice que él quiere plantas grandes aquí. Que nada más hubieran dos que tres. Pero que estén grandes las plantas y bonitas. Este de aquí es el ficus lirata. Yo tengo uno, pero el mío lo corté. Así que está mochito. No está lindo. Y él dice que quería que se viera bonito este espacio. Entonces, por eso adquirimos a este. Y este lo vamos a estar trasplantando. Miren, lo puse por mientras ya en su porta macetas. Este, me hubiera gustado que las macetas fueran blancas. Pero saben que, pues no las conseguí. Estas macetas ya son macetas viejitas. Que le pongo petunias. Que le pongo cualquier plantita que adquiero de temporada. Y también conseguimos esta palmita, miren. Así que va a quedar bien bonito. Ya con su palma. Ese arbolito no estoy segura si lo voy a dejar ahí. Lo que quiero es que crezca. Ese siempre lo mantengo dentro de la casa. Pero este año, el invierno lo pasó en el invernadero. Según yo, porque quería que se pusiera más frondoso. Y la verdad que no avanzó. Pero a ver si este año sí lo hace. Bueno, voy a pasar del otro lado para mostrarles bien que vean cómo quedó todo bonito. Así es como va a lucir el patio, miren amigos. Todavía falta que crezcan bastante las plantitas esas que colocamos, las alocacias. Bien bonito. Bueno, pues el comedor ya armado. También nos costó bastante trabajo. Que venía, le digo, venía todo despedazado. Y este, no quedaron los colores del comedor con la sala. La sala la conseguí en la tienda de Lowe's y el comedor en Home Depot. Saben que en la tienda estaba en color blanco. Pero como yo lo pedí online, yo quería que fuera azul. Y pues este es el único azul que tenían. No importa. Yo quería que fuera como oscuro. Porque saben que luego los perros andan sueltos. Y ahorita que estoy yo, no se suben. Pero cuando no estoy aquí en el patio, pues lo usan de cama. Sí, esos perros hacen lo que quieren. Y miren. Así es como va a quedar el ficus lirata. Hasta siento que le quedó pequeña la maceta. Le va a quedar pequeña. A ver si lo vamos a dejar en esa maceta. O vamos a utilizar otras. Tenemos unas que son como color más cremita. Como les digo, hubiera querido las macetas blancas. Pero cuando las conseguí estas, no habían en blanco. Y la palmita va a quedar más alta ya que esté bien plantada. Va a quedar bien bonito. Para acá pasé la orquídea. Ya abrió todas sus florecitas. Como que le gustó este lugarcito también. Y miren la sala. En la salita voy a dejar nomás esta plantita. Que coloqué la que trasplante recientemente. La begonia tuberosa. Y este. Esta jarrita. Es una jarrita. Está bien bonita. Es un obsequio que recibí recientemente. Me visitó la señora Patricia. Y su mami. Por ahí si está viendo el video. Un saludo para las dos. Gracias por su visita. Y me trajeron a obsequiar esa linda maceta. Y si es maceta. Porque tiene hoyito de drenaje. Y así va a quedar. Vean. Qué bonito y acogedor. Pero ya saben que yo no me voy a quedar tranquila. Y seguro que voy a poner algunas enredaderas por ahí. Y bueno. Pues ya para este lado. Nada más coloqué las begonias. Por ahí me estaban diciendo que. Que las ponga más en alto. Ya no tengo de las esas que les pongo siempre las patitas. Pero saben que también. Creo que las voy a dejar siempre así. Porque. Por aquí corre bastante viento. Y luego me tumba todas las plantas. Esa es una de las razones por las que. A mí también me gusta mucho usar las macetas de plástico. Porque así. Este. Se caen. Nada más vengo y las levanto. Y ya. Eso es todo. Y pues. Las. Coronas de Cristo. Las voy a tener aquí bien cerquitita. Como les digo. Ya nada más lo que voy a estar quitando. De aquí van a ser estas. Los amariles. Los amariles. Ya terminaron su. Su floración. Solamente voy a podar las hojas. Y a moverlos para otro lado. Donde van a recibir más sol. Para que los bulbos pues. Se llenen nuevamente. Se llenen nuevamente. Como les digo. Se carguen para el siguiente año. Por aquí está mi león. Hola león. Está tomando el sol. Y pues ya mi esposo dice. Que allá. Que se queden las plantitas. En el invernadero. Que allá es su lugar. Quedar bonito. Bien bonito. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el cambio? A mí me fascinó. Me fascinó este cambio. Les muestro por aquí este lado. Creo que me van a hacer falta unas macetas colgantes. ¿Qué dicen? ¿Ponemos más o no? Comenten. Yo voy a estar leyendo sus comentarios. Bueno amigos. Yo espero que este video les haya gustado. Recuerden dejarme su me gusta. Compartirlo. Para que lleguemos a muchos lados más. Nos vemos pues en el próximo video. Les deseo un lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!